Cobraron en corto, se viene Plata, se le mueve Ibargüe en pelota atrás El centro es de Chaverra con curva, con mucho efecto Varela que la baja, segunda jugada, el cabezazo Moreno ¡Gol! 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 ¡Del Deportivo Independiente! ¡Medellín! Dos cabezazos en el área, gol Dos cabezazos, Varela de gran partido, asistencia Y Diego Moreno desde el banco para arrodillarse, para repartir abrazos Un gol clásico, dos cabezazos en el área, pelota al fondo Al 88, minuto 43 de la segunda parte Medellín 1, Nacional 0, Gonza Destacamos en todo momento los laboratorios por parte de Medellín Y como con esa serie de toques en corto para cobrarlo Trata de despistar, de desorientar a la marca zonal de Atlético Nacional Y también mencionamos la cantidad de centros que le envía la Nacional y que les cuesta resolver Nacional ha recibido 4 goles de cabeza en lo que va a esta campaña 4 de 8, la mitad Muy bien por Varela, bien por Moreno Y desde un desborde de plata y un trabajo en laboratorio, en pelota quieta Medellín se impone, 1 por 0 a falta de 2 minutos para el final Profe, 1 por 0 a falta de 3 minutos para el final